Washington, D.C. 2017 Hoy el Departamento de Justicia anuncia el desmantelamiento del mercado de la Dark Web, Alpha Bay. Bangkok, Tailandia El infractor era un experto en tecnología ciberdelincuente número uno. Tenía dos casas contiguas y luego compró otra. Todos sus coches eran de lujo, pero no pudimos averiguar cómo se ganaba la vida. El sitio web recaudaba cerca de 500 millones de dólares al año, entre 300 y 500 millones de dólares al año. La Dark Web Auge del mercado negro Singapur Me llamo Paul Craig, soy el director de piratería de Vantage Point Security. Paul Craig, hacker ético. Imagina que tienes muchas cosas ilegales para vender, no puedes ponerlas a la venta, en Carousel. La Dark Web realmente satisface esa necesidad. Se ha convertido en un mercado donde la gente puede vender cosas ilícitas. Los mercados de la Dark Web son los mercados ilegales de Internet. Aquí podemos comprar un diploma de casi cualquier escuela por 0,1 del bitcóin, por unos mil dólares. Otra oferta, un pasaporte del Reino Unido con cualquier nombre por mil libras esterlinas. Permiso de conducir, documento de identidad, grandes rebajas. ¿Quieres un permiso de conducir de Noruega o documento de identidad lituano? ¿Qué estamos buscando? ¿Un gramo de cocaína colombiana? 75% pura sin cortar. 40 dólares. En la primera página. Pero hay también cosas más peligrosas disponibles. Es decir, armas AK-47. 500 dólares. Este mercado parece bastante bien diseñado. Se ve bastante moderno. Parece legítimo. Pero todo esto es ilegal. En 2014 se lanzó el mercado más infame de la Dark Web, AlphaBay. Tenía más de 250,000 anuncios y al menos 200,000 usuarios en todo el mundo. Las transacciones diarias en AlphaBay ascendían a una media de 800,000 dólares. Fue la cifra más alta jamás vista en la Dark Web. Es como eBay, sin subastas o Amazon Marketplace. Es esencialmente lo mismo. Nicholas Christine, experto de la Dark Web, Universidad Carnage, Melón. Solo hay una diferencia. El sitio es anónimo. La gente no teme vender productos ilícitos. AlphaBay se parecía mucho a un simple sitio de e-commerce. Muy simple. Solo tenía categorías y listas de productos y precios. Al hacer clic en el enlace del producto, se podía ver una foto y una breve descripción. Mejor valorados, excelentes reseñas, muy fuertes, probados en laboratorio. Mucha gente hacía comentarios sobre cómo enviaban sus artículos en secreto, en una caja de CD, un jarrón o algo así. La mayoría de los anuncios de AlphaBay estaban relacionados con estupefacientes o drogas. Había cientos de páginas de anuncios de diferentes categorías. Muchas fotos de narcóticos, armas y cosas generalmente ilegales. Se cree que los vendedores de AlphaBay provenían principalmente de Países Bajos, Gran Bretaña, Australia, Alemania, China y Estados Unidos. Mercados como AlphaBay internacionalizan al narcotraficante local. El mercado global de la droga es enorme. Estamos hablando de billones de dólares, pero tu camello local no gana mucho dinero. Los ingresos son bastante pequeños. Porque esto requiere interacciones cara a cara. Además, hay montones de riesgos asociados al envío de drogas en la calle. Así que hablamos de operaciones bastante pequeñas. Pero al hacerlo en línea, se toma el modelo Amazon de comercio electrónico y se utiliza para productos ilícitos. Claro que da más clientes potenciales en una red mucho más grande. No solo vende a sus 10 o 15 clientes habituales, sino a decenas o cientos de miles de ellos en todo el mundo. El contenido de estos sitios es básicamente, aquí tienes mis productos ilegales en venta. En 2014, el importe total de todas las transacciones del mercado de la Dark Web se estimó en 600 mil dólares. Alphabay alcanzó este nivel de ventas diarias en tan solo un año. Pronto se convirtió en el mayor mercado de la Dark Web de la historia. La tecnología no solo facilitará el crecimiento de las empresas legítimas, sino que también permitirá a los criminales generar un mejor retorno de la inversión. Doctora Magda Shelley, experta en ciberseguridad. Sin duda, es una amenaza mayor para las comunidades en general y por ello era prioritario para la policía detenerlo. Washington, D.C., 2017 Buenos días. Hoy los proveedores de drogas más prolíficos utilizan la llamada Dark Web, un conjunto de páginas web ocultas a las que solo se puede acceder si se enmascara la identidad y la ubicación. En 2017 se formó la Operación Bayonet, una operación policial multinacional dedicada a detener a Alphabay. Países participantes, Estados Unidos, Países Bajos, Canadá, Reino Unido, Francia, Lituania, España, Hong Kong, Tailandia, Chipre, en cooperación con Europol. Durante la investigación de Alphabay quedó bastante claro que el encargado de dirigir el mercado era una persona con el alias Alphabay 02. Los miembros de la Operación Bayonet empezaron a hacer compras encubiertas en Alphabay. Cuando los nuevos usuarios se registraban en el sitio, recibieron un correo de bienvenida del administrador del mercado. Esta dirección de correo los llevó a un canadiense, Alexandre Cassés, nacido el 19 de octubre de 1991, un genio de la informática con un coeficiente intelectual de 142. La Operación Bayonet rastreó el correo del administrador del mercado oscuro Alphabay hasta Alexandre Cassés. Según el perfil de LinkedIn, de Cassés fundó una empresa informática, EBX Tech, con apenas 17 años. En su perfil se numeraban numerosas habilidades de IT. Pittsburgh, Pensilvania. Alexandre Cassés empezó su carrera en Internet vendiendo credenciales obtenidas ilícitamente. Esto venía de la mentalidad de hacker y construyó su mercado basándose en eso. Es alguien con inclinaciones tecnológicas. Le gustaba administrar sitios web, plataformas de e-commerce y tuvo un negocio exitoso. Es la naturaleza humana. Tienes un negocio exitoso. Eso es algo que quieres hacer. Ignoras lo que ocurre en tu negocio o no te das cuenta realmente de lo que estás haciendo. Algunos crean estos mercados por motivos ideológicos. No quieren que los gobiernos digan a la gente qué sustancias pueden o no pueden tomar y quieren tener una plataforma en línea para lograrlo. Pero cuando el mercado empieza a funcionar bien, descubren que hay dinero en juego. Disfrutan operando esos mercados. Y eso es lo que los lleva a la ruina. Con pruebas suficientes, la operación Bayonet pudo emitir una orden de arresto por 16 cargos penales contra Alexander Cassés. Entre ellos, conspiración para participar en una organización corrupta e influenciada por extorsión. Conspiración de narcotráfico. Conspiración para cometer robo de identidad y fraude de dispositivos de acceso. Su investigación los llevó a Asia, el refugio de Cassés donde dirigía Alfa Bay. Las autoridades locales fueron alertadas. Bangkok, Tailandia. Cuando oímos hablar de Alfa Bay, pensamos que se trataba simplemente de cerrar un sitio web. No crea que pudiera ser difícil en absoluto. Chayapo y Hasunaha, comandante general de la policía, división de estupefacientes de inteligencia. Mi amigo americano me preguntó, Chayapo, ¿sabes de Macro, un supermercado mayorista? Le dije, sí, Macro es enorme. Me dijo, ¿y si Macro vendiera drogas ilícitas y fuera 50 veces más grande? ¿Seguirías pensando que es grande? La ciberdelincuencia causó pérdidas globales de 600 mil millones de dólares. Esto se tradujo en 13 millones de dólares en Tailandia en 2018. En el último año se confiscaron activos por valor de más de 12 millones de dólares en casos relacionados con la ciberdelincuencia. Los investigadores no podían creer lo que descubrieron. No podían creer que este tipo de cosas ocurrieran en nuestro mundo. Tirayot Ampo, teniente coronel e inspector de la División de Estupefacientes de Inteligencia. Un delincuente que administra un sitio web valorado en miles de millones de baht que facilitó miles de delitos en una única plataforma no es algo típico. Descubrimos que esta página atendía a más de 100 mil usuarios. Es inusual encontrar a tantos traficantes reunidos en el mismo lugar y al mismo tiempo. Llevó 30 años luchando contra el tráfico ilegal de drogas, pero esta operación era excepcional porque implicaba tecnología. Se creía que residía en Tailandia, así que limitamos la búsqueda, que duró varios meses hasta que pudimos demostrar que estaba en Tailandia. En 2008, cuando Alexander Cacés tenía 17 años, participó en un foro en línea como Alfa 02. Al final de su entrada, Alfa 02 firmó como Alexander Cacés e incluso su correo electrónico. El mismo correo que enviaba un mensaje de bienvenida a los nuevos usuarios registrados en el canal en el mercado Alfa Bay. Utilizaba una antigua cuenta de Hotmail, así que, por supuesto, eso nos llevaría a su historial y a su huella digital adicional. Doctora Magda Shelley, experta en ciberseguridad. También utilizó otros nombres secundarios en diferentes plataformas de la Dark Web, los mismos que usaba en la web normal. La cuestión es que soñaba en dirigir Alfa Bay casi una década antes de su detención. algunos de esos elementos se utilizaron para vincular diferentes personas en línea entre sí. y eso es muy importante para recordar. Lo que está en Internet está ahí para siempre. Si un día usas una identidad en algún sitio, está ahí y puede ser revelada en cualquier momento. Nada de lo que hayas puesto ahí se borra por completo. Sabíamos que se llamaba Alexander Cassès. Era canadiense y vivía ahí con ese número de pasaporte. Luego indagamos más y descubrimos que tenía una esposa tailandesa. Según nuestra investigación, él no hacía mucho. descubrimos que su trabajo estaba relacionado con los ordenadores. Comprobamos sus activos. Eran muchos. Era propietario de dos casas contiguas y luego compró otra por valor de cientos de millones de baht que estaba mueblado. Además, alquilaba otra vivienda aparte de las que poseía. Tiene un Lamborghini Aventador, el modelo más caro, de unos 959 mil dólares. También poseía un Porsche, un Mini Cooper y una moto BMW. Todos ellos eran vehículos de lujo. Alexander Casés podía gastarse fácilmente entre 30 y 47 mil dólares en una sola comida. Era capaz de gastar dinero en cualquier cosa. Su vida era realmente lujosa. Casés no estaba visible en las redes sociales, pero bajo el alias The Fish, presumía de su vida idílica. La verdad es que conocía al tipo. No personalmente, pero de un grupo de chat de Bangkok, donde los chicos hablan de fiestas, consejos sobre cómo vivir en Bangkok, viajes y chicas. Charlé con él varias veces. Se ha hecho muy rico en los últimos años. Pasó de una moto a un Porsche Panamera y más tarde a un Lamborghini Aventador. De una casa vieja a una mansión. Su explicación fueron las inversiones tempranas en Bitcoin. Dr. Tananzak Borwur-Nuntakul, Criminólogo, Universidad Mahidol. Presumir de nuestros logros es parte de la naturaleza humana, pero a menudo, eso nos pone en el centro de atención. Tras dirigir Alphabay durante dos años, la fortuna neta de Cassés se estimaba en 20 millones de dólares. Poseía muchas casas, coches de lujo, viajaba mucho, pero no pudimos averiguar a qué se dedicaba, cómo lo hacía. Cassés tenía sus razones para hacer de Tailandia su escondite. Muchos países, incluso en el sudeste asiático, tienen una ley que permite al gobierno recopilar datos de Internet por razones de seguridad nacional. Prinja Homanek, experto en ciberseguridad, lo llaman interceptación legal. Interceptación legal, acto que concede a las fuerzas de seguridad acceso a las comunicaciones privadas como llamadas y correos electrónicos. Muchos países bien desarrollados en Europa la aplican. Singapur también, pero no Tailandia. Muchos hackers del mundo son conscientes de que la ley en Tailandia no permite al gobierno husmear o recopilar datos de Internet. Para ellos, es un paraíso. En 2014, la base de datos de Sony Pictures Entertainment fue pirateada por un grupo llamado Guardianes de la Paz. Se filtraron en Internet datos personales del personal, conversaciones por correo electrónico y películas nunca estrenadas. El hackeo fue rastreado hasta Bangkok, Tailandia. El pirateo de Sony Pictures fue un caso ejemplar. Las direcciones IP que atacaron a Sony Pictures procedía de Tailandia. Descubrimos que habíamos sido hackeados por piratas informáticos extranjeros. Todas las direcciones IP procedían de una universidad y un hotel de Bangkok. Ellos comprometieron el servidor. utilizaron ese servidor para hackear Sony Pictures. Hay más casos como este. Hemos tenido casos del pirateo de sistemas de otros gobiernos en Asia, Europa y Estados Unidos. Los hackers extranjeros vienen a Tailandia, comprometen y piratean el servidor. Lo llamamos atribución de ataques. Esto va a cambiar pronto. Se ha promulgado una nueva ley de ciberseguridad vigente desde marzo de 2019. Da a las agencias estatales un amplio acceso a los datos de los usuarios de Internet. Los activistas la han bautizado como la ley marcial cibernética. En el perfil de LinkedIn de Alexandre Cacés aparece su empresa EBX Tech. La empresa lleva en activa desde enero de 2015, poco después del lanzamiento de Alphabay. Las autoridades creían que EBX Techs era una tapadera de su actividad ilegal. Es el síndrome de Breaking Bad. Es una serie de televisión muy popular en la que se puede ver la evolución del protagonista desde un ciudadano simpático y decente hasta un criminal absolutamente horrible. Nicolás Cristin, experto en la Dark Web, Universidad Carnage Mellon. Incluso más que el dinero les emociona hacer este negocio y darse cuenta de lo poderosos que son. Y ese producto no son las drogas. Es la excitación de tener un sitio web ilícito. Alphabay es un mercado anónimo en línea que funciona anónimamente en Internet. La navegación anónima funciona según el siguiente principio. En lugar de visitar directamente el sitio web que quiero visitar, voy a hablar con un intermediario quien va a hablar con un intermediario y así sucesivamente Esto permite a la gente vender productos o servicios ilegales sin miedo a ser pillados o identificados. Paul Craig, hacker ético. Podrías estar en cualquier lugar del mundo y sería un gran reto demostrar que eres tú quien vende algo en la dark web. A la dark web solo se puede acceder a través de los navegadores anónimos. Los más utilizados son The Onion Router o Tor. El primer enlace será descargar Tor. Puedes descargar Tor gratuitamente online. Es muy sencillo descargar e instalar. Y en cuestión de segundos podrías ejecutar el navegador Tor. En un internet común que la gente conoce verás .com.net.org En la red Tor solo vemos la cadena de caracteres aleatorios Onion. Ni siquiera hay donde rastrea el nombre de dominio. Es solo una cadena de caracteres aleatorios. Se puede decir claramente que eso está en la red Tor. Primero Tor fue un subproducto de la Oficina de Investigación Naval para proporcionar un mecanismo a los agentes de inteligencia y espías para comunicarse con el gobierno americano de forma anónima. Con el tiempo los casos de uso se han ampliado. Un ejemplo son los periodistas que investigan un tema dentro de un país que puede considerarse políticamente delicado y que necesitan poder hacer cosas que podrían ser censuradas por su gobierno. Es una forma de utilizar internet con la mayor privacidad. La privacidad es un derecho humano básico. Todo el mundo debe tener acceso privado a una web abierta donde puede expresarse, compartir información y aprender sin ser rastreado, vigilado o censurado. Nadie debería ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia. Cada persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. La red Tor por sí misma no es tan nociva. Puedes compartir información que no está regulada, pero no hay forma de comprar productos o servicios directamente a través de Tor. pero cuando añades criptomoneda que tiene el mismo nivel de anonimato y privacidad, de repente estas dos cosas funcionan perfectamente. Puedes listar productos y recibir dinero por ellos, todo anónimo. Los mercados de la huevoscura solo aceptan una forma de pago. Criptomoneda. Bitcoin es la criptomoneda más utilizada. Cuando estaba trabajando en el gran proyecto de mi vida en 2013, intenté averiguar cómo transmitir este archivo de materiales a los periodistas, cómo pueden ver las cosas de una manera segura que no esté controlada. Me preguntaba, ¿necesito una infraestructura de servidores propia? Puede que sí. Así pues, ¿cómo puedo pagarla de forma anónima? Quizá alguien como yo ya haya usado Bitcoin para algo así. Esto equivale a 0,4 Bitcoins por un pasaporte holandés. Eso serían unos 4,500 teniendo en cuenta la cotización actual del Bitcoin, que es de unos 10,000 por Bitcoin. Si aceptamos todas las criptodivisas, la criptomoneda es sin duda la opción de pago. Esa es mi cartera Bitcoin. Así obtengo el código QR. Si alguien quiere enviarme Bitcoin, solo tiene que escanear este código y entonces el Bitcoin llegará a mi cuenta. Bitcoin puede ser utilizado por muchas razones legítimas. También es la opción número uno para la gente que vende cosas en la Dark Web. No hay manera de rastrearla. No hay forma de vincular una cartera a una dirección de criptomoneda a una persona. Hasta ahora, gran parte de los delitos se descubrían siguiendo el rastro del dinero, que siempre deja huellas. Digamos que se trata de una cuenta de depósito. El culpable lo sabe, el banco lo sabe. Es rastreable. Pero en el caso de Bitcoin, solo el culpable sabe dónde está el dinero. Chayapoi Hasunaha, comandante general de la Policía de División Estupefacientes de Inteligencia. El comercio en el sitio web era un comercio virtual, no físico. Las operaciones con drogas o los datos estaban en la nube. Se pueden enviar millones de dólares a otra persona en el otro extremo del mundo y recibir bienes sin que nadie lo vea o lo sepa. El crecimiento de las criptomonedas se debe en gran medida al desarrollo de la Dark Web y de los servicios financieros en ella. Casi el 50% de todas las transacciones de Bitcoin implican actividades ilegales en la Dark Web. Alphabay no fue el primer mercado en la Dark Web que ganó infamia. En 2011 se creó un mercado en la Dark Web llamado Silk Road, el primer mercado de la Dark Web en utilizar tanto Tor como Bitcoin. La gente lleva vendiendo drogas y otros productos ilícitos en Internet desde los 90. Lo diferente de Silk Road era que intentaba ofrecer una plataforma anónima de punta a punta facilita el anonimato de la red mediante el uso de Tor, de modo que un observador no puede saber qué máquinas está conectando a un servidor para hacer esas transacciones. En antaño, Silk Road fue el mayor mercado de la web oscura del mundo, con hasta 14.000 listados de productos ilícitos. Cambió la cara del e-commerce de la Dark Web y fue un modelo para sus sucesores. El FBI desmanteló Silk Road al cabo de dos años. Su operador estadounidense fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Podrías pensar que la policía ha demostrado que es capaz de detener a esas personas y que por tanto sería una tontería meterse en este negocio porque te van a pillar. Todo lo contrario. La gente estaba convencida de que había demanda por parte de los clientes y de que ahí había una idea de negocio viable. Lo que mejor puede describir la ciberdelincuencia es la oferta y la demanda. La demanda en el mercado de la web oscura es enorme. Alphabay se puso en marcha en 2015. En dos años sería diez veces más grande que Silk Road. Primero tenemos que crear una cuenta. Ya veo que usan autenticación PGP así que se centran bastante en la privacidad. Veamos si podemos encontrar otro mercado. Necesitamos nombre de usuario y contraseña. Creo que Alphabay era único porque era muy rápido y fácil de entrar. eso definitivamente contribuyó a su éxito. Al principio no era un sitio web grande. Era muy pequeño. Vendían sobre todo tarjetas de crédito y otros productos digitales. En 2015 Alphabay se dio a conocer por vender información robada de Uber y de unas conversaciones. Cuentas de Uber vendidas en la Dark Web por un dólar. Demanda de cuentas de Uber robadas en la Dark Web. Es un gran ejemplo de productos ilegales que se venden online. Muy baratos porque habrán un montón. Se vende de persona a persona por unos pocos dólares. Pero hay un montón de cuentas que se vendían en Alphabay. No hablamos de solo de Uber. También Netflix o Hulu. La gente lo compraría con frecuencia porque no se consideraría tan ilegal sino algo que quieren. Pero en poco tiempo las drogas pasaron a dominar el mercado. El primer vendedor de Alphabay fue quizás Alphacero2 que vendía números de tarjetas de crédito a los que tenía acceso. Y cuando el negocio creció se unieron otros vendedores. No dijo no cuando la gente empezó a vender drogas. El operador de Alphabay cobraba entre 2% y 4% de comisión por todas las transacciones lo que le generaba unos 32 mil dólares al día. Entre 2015 y 2017 el sitio ganó el equivalente a más de mil millones de dólares en criptodivisas. Es muy interesante preguntarse cuántas personas son necesarias para dirigir un mercado de la Dark Web. La respuesta es muy pocas. Alphacero2 moderadores administrador de seguridad relaciones públicas scam watchers muchos de los que crean esos mercados no son bandas de narcotraficantes ni delincuentes profesionales. Son personas con una sólida formación en IT. Lo que es bastante lógico. De hecho, gestionar un sitio web es un trabajo informático. Pero es curioso que las mismas técnicas de marketing sean utilizadas por empresas legítimas. Redes sociales como Twitter tienen unos consultores de medios sociales que promocionan sus marcas en esas redes. La mayoría de los ciberdelincuentes tienen entre 18 y 25 años. Pueden ser propensos a participar en actividades ilegales y no tomen a la ley. Muchos de ellos son audaces y no temen experimentar. el ego desempeña un papel importante en esta comunidad. Doctora Magda Shelley, experta en ciberseguridad. El público en general carece de conocimientos sobre ciberseguridad. Piensan que los hackers poseen casi superpoderes y que son tan buenos que nadie los descubrirá. Es un grupo de criminales que pueden sentirse amenazados, creen que es divertido y que es un juego de mentes. Tiene que ser algo estimulante para ellos, algo que les emocione. Un tipo de euforia. En el caso del mercado AlphaBay, su alcance y el número de usuarios que tiene, su propietario quizás tenía una sensación de éxito, una sensación de ser intocable, porque había llegado a un cierto nivel en el que no lo habían encontrado hasta ahora. No creyó que lo pudieran pillar. Al principio no esperaba que supiéramos tanto. Era muy astuto. Pensó que nadie le descubriría porque tenía varias capas de seguridad a su alrededor. Tuvimos cientos de personas trabajando durante meses para atrapar a una persona. La operación Bayonet fue un equipo policial formado por 10 países con el apoyo de Europol que investigó y planificó el desmantelamiento de AlphaBay durante un año y medio. Tras seis meses de observación, la policía tailandesa estaba lista para detener a KSES. Día D de la operación Bayonet 5 de julio de 2017. El perpetrador era un experto en tecnología. Fue considerado el mejor ciberdelincuente. Tirayud Ampo, teniente coronel e inspector de la División de Estupefacientes de Inteligencia. El autor fue muy hábil esquivando el escrutinio del FBI durante mucho tiempo hasta que le pillamos cometiendo un delito en Tailandia. Fue un reto reunir todas las pruebas contra él. La policía tailandesa, la estadounidense y otras policías extranjeras estaban sometidas a mucha presión. Nunca habíamos investigado un caso así. Normalmente seguimos el rastro en cuentas bancarias y unos datos electrónicos. pero nunca habíamos tenido que utilizar la tecnología y la vigilancia siete días a la semana. Fue una operación bastante intensa. chayapoyasunaha, comandante general de la policía de visión estupefacientes de inteligencia. Tuvimos que pillarle en Infraganti mientras administraba la página ya que no estaba frente al ordenador todo el tiempo. Ver el portátil de alguien conectado al mercado también muestra esa intención. Revela que tú eres la persona que lo está administrando. Paul Craig, hacker ético. La gente utiliza TOR o criptomonedas casi seguro que aplica precauciones de seguridad adicionales en su portátil. Si vienen los agentes policiales, cierra tu portátil. Es un ladrillo gigante encriptado. No hay nada más hermético que estar conectado como administrador a un mercado ilegal. Está claro que estás involucrado. Los 10 países estaban listos ese día, no solo Tailandia. Era la primera fase de la operación. Nos preocupaba que si fallábamos en algún punto, los demás también fallarían porque nuestra parte era fundamental. tenemos que organizar cada segundo de nuestro plan. ¿Cuándo avisar a las fuerzas de qué lado vendremos? Y una vez que salga, ¿quién lo detendrá? Todo debe estar bajo control antes de que lo detengamos. La policía orquestó un accidente de tráfico frente a la casa de Casés. cuando salió para comprobar sus supercoches, le detuvieron rápidamente. Normalmente, la gente tarda cinco segundos en reaccionar. Por lo tanto, teníamos que ejecutar nuestro plan dentro de un margen limitado. Si se hubiera dado cuenta de que íbamos a por él, su ordenador y su móvil, los habría pagado. Había que hacerlo todo en menos de nueve segundos. Tuvimos que detenerle y confiscar todos los dispositivos electrónicos para asegurarnos de que no pudiera acceder a Alpha Bay a través de otras conexiones. Mi trabajo consistía en asegurarnos de que conseguíamos tomar el control de Alpha Bay. Una vez que empezamos a inspeccionar los dispositivos, como los portátiles, descubrimos que CASES escondía ahí la contraseña clave que daba acceso a lo que él llamaba la cartera de Alpha Bay. Le permitía controlar todas las actividades del administrador. Tuvimos que descifrar su clave maestra. La mayoría de la gente usa contraseñas muy sencillas como contraseña o te quiero. Nicholas Christie, experto en la Dark Web, Universidad de Carnage Mellon. Los que gestionan esos mercados utilizan contraseñas difíciles de descifrar. Es más bien una frase de paso, no una contraseña. Si es un párrafo de un libro, es todo un desafío intentar adivinarlo. El intento de descifrar una de esas contraseñas exigiría una enorme cantidad de recursos. No está claro si es posible romper el cifrado y resulta irrealizable con la tecnología actual. El día que lo encontramos, su propio dispositivo lo había pillado en Fraganti. Operaba el sitio web como administrador. Por eso estábamos seguros con las pruebas en la mano de que habíamos detenido a la persona correcta. Alexandre Cacés fue puesto bajo custodia policial tailandesa. Iba a ser extraditado a Estados Unidos para ser acusado de 16 delitos. Pero la operación Bayonet se mantuvo al margen de la prensa. Para los observadores, Alphabay había desaparecido abruptamente. Alphabay, el bazar de drogas en línea se desconecta misteriosamente aumentando los temores de un gran fraude. High Alphabay, el mayor mercado de la red oscura del mundo, alerta de posible scam. Alphabay sigue sin funcionar y los usuarios sospechan de un juego sucio. La gente pensaba que Alphabay había cometido una estafa de salida. La plataforma existía, pero realmente no se podía sacar el dinero de ella. La policía hizo esto para que la gente que estaba en Alphabay se fuera a otro mercado. Los usuarios de Alphabay buscaron un nuevo lugar para comerciar. Se trasladaron a otro mercado de la Dark Web, Hansa. Pero la operación Bayonet también había tomado el control de la Hansa. Recopilaron los datos de todos los vendedores de los servicios de ambos mercados. Este sitio oculto ha sido incautado. Fuerzas internacionales cierran dos grandes mercados de la Dark Web. Fue una operación sin precedentes. Alphabay era unas 10 veces más grande que Silk Road. Múltiples servidores, diferentes países, cientos de millones de dólares en criptomonedas y una red oscura de tráfico en todo el mundo. Las fuerzas estadounidenses internacionales de seguridad han anunciado hoy el desmantelamiento de Alphabay, el mayor mercado de la red oscura, el Departamento de Justicia y FBI han cerrado Alphabay. Última hora, cierra el mayor mercado de la Dark Net. Alphabay, cerrado. Una semana después de su detención, Cassis murió bajo custodia a causa de un aparente suicidio. Han pasado casi dos años desde que Alphabay fue desmantelada. Se calcula que unos 30 mercados siguen vendiendo drogas y productos ilícitos en la red oscura. En 2018, el FBI y Europol formaron equipos dedicados a combatir los delitos de la Dark Web. La nueva ley de ciberseguridad de Tailandia permite al gobierno acceder a datos y equipos. Les permitirá vigilar el tráfico de Internet y acceder a datos privados, incluidas las comunicaciones sin orden judicial. La Dark Web El hombre de los dulces Jakarta, Indonesia Loli Candy, un grupo de pedófilos online, fue creado en 2016, pero se dio a conocer a la policía en marzo de 2017. La policía encontró unas 10.000 fotos y videos compartidos entre más de 8.000 miembros. Al cabo de un mes, los cuatro administradores fueron detenidos, incluido su creador Wawan. Fue condenado a 6,5 años de prisión. No soy un pedófilo, soy normal. Solo Dios y yo sabemos que esto es una mentira. Me obligaron a confesar que tuve víctimas, cuando en realidad no las hubo. Lo que hicieron fue muy inmoral y perverso porque compartieron fotos de niños pequeños en el grupo que incluían videos y fotos pornográficas. Zailendra Persada, editor de Tempo.co. Zailendra realizó una entrevista exclusiva con Wawan anteriormente como parte de su reportaje de investigación sobre el caso Loli Candy. Cuando no tenía nada que publicar solo cogían fotos de otros grupos y las compartían. Wawan afirmó que se había unido a grupos internacionales por lo que tomó fotos de esos grupos y las publicó en el grupo de Loli Candy en Facebook. Muchas de las fotos que compartieron estaban tomadas en lugares públicos como playas y zoológicos. hacían fotos de niños y las compartían. Era muy alarmante. También leí varias de sus conversaciones sobre cómo acercarse a los niños. Empecé en Internet a los ocho años. Fui autodidacta. Lo aprendí por mí mismo. Era un chico tranquilo e introvertido. Prefería jugar con mis aparatos que socializar con la gente. De niño me encantaba ir al cibercafé. Me gustaba tanto que caminaba una hora para llegar. Lo hacía tan a menudo que me convertí en operador de cibercafés. Casi vivía ahí. Seguro que pasaba mucho tiempo en el café. Wang Wang me contó que al final intentó entrar en la deep web y aprendió el término pedófilo. fue adoptado y criado por su tía pero por problemas económicos no pudo terminar la escuela primaria. Wang era de una familia marginada. Cuando Wang fundó este grupo se sentía orgulloso porque era líder y podía controlar a mucha gente. Estaba orgulloso de tener muchos amigos del extranjero. es un ingenuo. Niega haber tenido relaciones sexuales con menores y dice que no es un pedófilo pero compartió fotos. Sabía que la mayoría eran niños que había videos con sexo con niños pequeños pero prefirió cerrar los ojos para poder presumir de ser el administrador de un grupo. Eseñiga menutup mata dia menikmati kebanggaan sebagai admin. pero había mucha pornografía infantil en Loli Candy. ¿Por qué no lo dejaste? Déjeme dejarlo claro una vez más. No era una cuestión de dejarlo o no. Rara vez estuve activo. Primero, no parecía sentirse muy culpable. Doctor Seto Mulyadi, presidente de la Comisión de Protección de la Niñez de Indonesia. Segundo, se sentía víctima. Tercero, quería aclarar que él no era el autor o un pedófilo. Desde 2017 realizamos patrullas cibernéticas. Dani Arianda, subjefe de la Unidad Ciberdelincuencia de la Policía Regional de Yakarta. Descubrimos un grupo de Facebook llamado Loli Candy, publicada en pornografía infantil. Habíamos recibido también informes del público al respecto. A partir de esos informes, llevamos a cabo una operación encubierta. Loli Candy es uno de los mayores casos que hemos desvelado. Wawan es indonesio, pero también formó parte del equipo administrativo de otros grupos de pedofilia, afiliados a otros grupos internacionales. Al comenzar nuestra investigación, el grupo de Facebook contaba con unos 6.000 miembros. Una semana después, descubrimos que el número de miembros había aumentado a 8.000. Había unas 10.000 fotos y videos. Nos chocó ver por primera vez lo masivo que llegó a ser ese grupo de Facebook de Loli Candy en cuanto a compartir datos, fotos y videos de niños. Como padres, estábamos muy preocupados. Facebook no era su única forma de comunicación. También crearon grupos en WhatsApp y Telegram. Descubrimos que se habían añadido al grupo de WhatsApp personas de unos 40 países. Había unos 11 grupos de chat y uno de los grupos de Indonesia tenía más de 8.000 miembros. Los miembros de Loli Candy participaron activamente en varios grupos en WhatsApp. WhatsApp limita a cada grupo a máximo de 256 miembros. Facebook no tiene límite de miembros en un grupo, lo que permite que se unan miles de ellos. Sabían que Facebook censuraría los contenidos que subieran y bloquearía las cuentas, así que se pasaron a WhatsApp. Pero los contenidos del grupo de WhatsApp eran aún más vulgares. Eran muy atrevidos, compartiendo fotos y videos auténticos. ¿Cuánto para ver más de ella? Dos dólares. Bien, transferido. Estas apps, como WhatsApp y Telegram, permiten al usuario comunicarse en un entorno privado y seguro. Ali Faseli, especialista en investigación forense digital. En estos casos se puede crear grupos de chat que permitan compartir información de forma directa, encriptada y sencilla en un entorno privado y seguro. Las pruebas permanecen en su dispositivo. Obviamente, en el momento en que las borran, las pruebas se destruyen permanentemente. No hay forma de que puedas recuperarlas. No guardamos datos con fines policiales a menos que recibamos una solicitud válida antes de que el usuario haya eliminado ese contenido de nuestro servicio. Denunciamos todos los casos manifiestos de explotación infantil. Zipinang, Jakarta. Loli Candy estaba destinado a ser un grupo de anime. Hablábamos de juegos y de anime populares. Yo no fui el creador original. Después de algún tiempo, la cuenta desapareció. Los antiguos miembros me pidieron que creara uno nuevo. Wawan, de 25 años, entonces reclutó a sus amigos en línea. Dede, D-22, T-Day, ambos de 17 para que fueran coadministradores del nuevo grupo. Sija y T-Day eran ambos menores de edad. Wawan era conocido como el cerebro y el principal administrador. Sija era su asistente que controlaba las actividades de los miembros. T-Day y Dede eran miembros y administradores que regularmente subían videos y fotos. Los cuatro nunca se habían visto en la vida real. Puede que a Sija le gustara Wawan y que creyera que, como tenía novio, tenía que obedecerle. Puede que pensara que algo iba mal, pero continuó con ello porque su novio también estaba implicado. Fue solo por diversión. ¿Era Sija tu novia? No, era una buena amiga. La conocí por Facebook. Cuanto más la conocía, más nos acercábamos, gracias al anime. Solicitud de amistad de Facebook enviada. Aceptada. ¿Te gusta el anime? ¿A ti también? Claro que sí. ¿Qué títulos te gustan? ¿Qué has visto? Hablamos del anime y de las bandas sonoras en mi nuevo grupo. ¿Puedo unirme? La invité al grupo pensando que podría mejorarlo y hacerlo más activo. Fue bien recibida. Alguien hizo un comentario. La gente la trató bien, la halagaron. Y ella se dejó llevar. Tal vez le dijeron que subiera cosas. Por aquel entonces, T-Day me había pedido que le hiciera administrador. Estoy aburrido. ¿Creaste un nuevo grupo? Sí, acabo de crearlo. Hazme administrador, tío. Quizá T-Day era más activo desde que era estudiante. Tenía más tiempo libre. La primer persona designada fue Ilú Inaya, alias Dede. Se convirtió en administrador, porque nos llevábamos muy bien. Nos conocimos en la Deep Web Indonesia. ¿Algún grupo guay? ¿Qué estás haciendo? Acabo de crear un nuevo Loli Candy. Mira tu Facebook. Te he enviado una invitación para ser administrador. En el grupo se interesaba mucho por el anime y las bandas sonoras. La Deep Web son los sitios web que los motores de búsqueda no pueden encontrar. Esto incluye las bases de datos de los usuarios y el almacenamiento en la nube. Hubo muchas peticiones para crear un segundo grupo. Wawan afirma que creó el grupo Loli Candy para hablar del anime. Mantiene que nunca quiso que incluyeran contenidos pornográficos infantiles. Oficial Loli Candy, 18 más. ¿Qué significa 18 más? Para filtrar a los que se unieron. Solo adultos. Los adolescentes no podían publicar. Si los miembros hablaban del porno, eran adultos. Impusimos que los mensajes de contenido sexual debían publicarse solo por la noche. El artículo 4, apartado 1 de la Ley Antipornografía de Indonesia, prohíbe la producción y distribución de pornografía infantil. Con todos los datos de Interpol y la Policía Nacional indican que en Indonesia se registran 25.000 delitos de pornografía infantil al día. Ya habíamos creado un segundo grupo. En el primer grupo no pusimos esas reglas, porque ya estábamos cansados del comportamiento de sus miembros. No podíamos evitarlo. Subían fotos de niños desnudos con partes difuminadas. También videos de pornografía infantil. No permitimos contenidos que exploten sexualmente o amenacen a los niños. No publiques cualquier actividad sexual que involucre a menores, menores en un contexto de fetiche sexual. Mi móvil estaba dañado, no podía controlar el grupo. En el cibercafé rara vez entraba en Facebook, porque en esa época estaba ocupado con los juegos. No tenía tiempo para ello. No me fijaba en esas cosas. Ya estaba cansado de echar a la gente. Me molestaban en el trabajo. Trabajaba por la noche y descansaba durante el día. Pero la gente no paraba de mandarme mensajes diciendo que alguien había hecho esto o lo otro. La gente me informaba todos los días. Al final lo dejé en sus manos. ¿Gestionabas la cuenta de Loli Candy mientras trabajabas en el cibercafé? Sí. Yo creé ese grupo en el cibercafé. Cuando empecé a controlarlo pensé que esto no estaba bien. Yo echaría a alguien, pero tenían muchas cuentas duplicadas. Posteaban sin parar. Nos cansamos de echarlos cada día. ¿Por qué continuaste con el segundo Loli Candy? Porque ahí encontraba referencias. Creaba enlaces a juegos que incluían anuncios y así ganaba dinero. Los miembros de Loli Candy compartían pornografía infantil entre sí mediante enlaces acortados. Al hacer clic en estos enlaces, los miembros sabrían anuncios publicitarios. Se les pagaba por clic. Se beneficiaban de que los visitaban en el sitio web y cobraban 0,0001 dólares. Podían ganar desde 0,70 centavos hasta 1,40 dólares al mes. Suficiente para comprar un plan de datos de prepago. Otro administrador compartía a menudo fotos y videos esperando comisiones en forma de recarga del móvil que oscilaban entre 1,50 y 3,50 dólares. Creo que las intenciones de los miembros eran diversas. Alguien que tenía problemas económicos podría haber compartido muchas fotos y otros lo hacían por su satisfacción sexual. ¿Te interesan los niños? No, en absoluto. Antes tenía curiosidad, pero en realidad no me interesaban. Solo sentía curiosidad porque en el video que vi, la niña parecía que ya le habían enseñado. No tenía miedo. Los niños son inocentes. Si alguien les pide que hagan algo, normalmente tienen miedo. Pero lo que yo vi fue lo contrario. Leí que hubo seis niños que fueron tus víctimas. Tres admitieron que te acercaste a ellos. Me obligaron a confesarlo. Y cuando pedí pruebas forenses, no había ninguna. Ni siquiera se lo mencionó en el juicio. Es fácil comprobar. No hubo pruebas forenses en el juicio para demostrar que yo tenía una víctima. Este es uno de tus posts. Era una de las cuentas duplicadas. Muchas decían ser yo. Mi cuenta original no usaba una foto real. Solo usaba el ícono de mi viejo juego. Guawan afirma que no es el creador de las múltiples cuentas de Facebook vinculadas a su alias. Guawan subió seis fotos. Nuestras pruebas demuestran lo contrario de lo que afirma Guawan. Además de compartir y crear fotos y videos, también agredía a las niñas. Entre sus víctimas estaban su vecina y su sobrina. Atraía a las menores para que jugaran con él antes de manosearlas y penetrarlas sexualmente. Según la Ley de Protección de la Niñez de Indonesia, por niños se entiende toda persona menor de 18 años. En 2016, Indonesia aprobó polémicas leyes que permitían la castración química y la pena de muerte para los autores de violencia sexual contra menores. A pesar de ello, los informes muestran que Indonesia es el país asiático con mayor número de casos de pedofilia. Los destinos turísticos de Indonesia suelen llamarse paraíso de pedófilos. UNICEF Indonesia declaró que había 40.000 víctimas de explotación sexual infantil cada año entre 2010 y 2015. Es alarmante. No sé por qué eligen Indonesia. La educación sexual sigue siendo tabú aquí. Es difícil explicar cómo se puede producir un abuso sexual por interactuar con extraños. El gobierno tiene que concienciar a la gente y hacer cumplir la ley. No estábamos lo bastante alertas. Indonesia, paraíso para los pedófilos. Abusos sexuales contra menores no cesan a pesar de las penas más severas. La pedofilia es un caso alarmante en Indonesia. Tenemos que ser rigurosos al respecto. Hay que mejorar la vigilancia y la concienciación en la sociedad. Los niños deben atreverse a decir no. Tienen que ser valientes. Si ocurre algo, no es el momento de ser amables. Cuando hablas con ellos, son muy simpáticos y elocuentes. Dr. Mahit Kader, psicólogo forense. No sabrías que han estado abusando de niños si nadie te lo dijera. Es ese tipo de cualidades que hacen que un niño simpatice con una persona así, porque no parece amenazador en absoluto. Es un modus operandi. Al parecer simpáticos, abiertos y fiables, los padres dejan a sus hijos con estas personas y luego estos se aprovechan de los niños. Han desarrollado una técnica que les ha resultado muy ventajosa. Se trata de un proceso de grooming en la que la persona establece una conexión contigo, con vistas a explotarte totalmente. Los miembros hablaron de convertirse en maestros de guardería para atraer más fácilmente a las víctimas. Cuando los niños terminaban de hacer ejercicio, pueden oler su sudor. Se jactan. He tomado una foto de mi vecina. He conseguido compartir una foto de mi sobrina. Se trata de sus propios familiares. Incluso utilizaron la violencia y la grabaron para compartirla entre ellos. Tenemos que darnos cuenta de que solemos pensar que los pedófilos son solo hombres. Las mujeres también pueden ser pedófilas. Pueden obtener satisfacción sexual manteniendo relaciones con chicos jóvenes. Ellos también pueden ser víctimas. Siha admitió que estaba en el grupo, pero no compartió fotos de niños. Dijo que no le gustan los chicos más jóvenes y que le atraía más guaguan. La pedofilia puede ser causada por factores genéticos, pero también ambientales. Un factor genético es algo que afecta al desarrollo psicosexual. Los factores ambientales pueden ser una situación en la que la ex víctima se convierte en abusador y desea vengarse o la presión de los amigos y el entorno. En algunos casos de explotación o violencia sexual se castiga a los autores, pero se olvida a las víctimas. Como una herida, cuando no se trata rápidamente, la cicatriz deforma la piel. Una deformación de tipo psicológico podría convertirse más tarde en algo muy complicado. Eso podría convertirlos en agresores en el futuro. Esto incluye también a Wawan, que dijo lo mismo. Tenía siete años cuando sufrí abusos sexuales. Era un vecino lejano. Pasaba cerca de su casa cuando iba al colegio. Tenía miedo. No se lo conté a nadie porque me amenazó. Me callé la boca. Me costaba mucho hablar con la gente. Lo guardé para mí. Es como eso. Entonces, yo me preocupo. Me pongo la boca. Y también me puedo decirle a alguien. No puedo decirle a alguien. No puedo decirle a alguien. No puedo decirle a alguien. Entonces, yo me aprecio. Indonesia. Tiene uno de los mayores números de usuarios de Internet del mundo. WhatsApp y Facebook figuran entre las tres principales plataformas de redes sociales. Es el cuarto país del mundo en número de usuarios de Facebook. Este grupo utilizó los medios sociales con el mismo propósito con el que se construyeron. Necesitaban comunicarse con la gente. Por eso utilizaron la misma estrategia. Crear un perfil, crear grupos e invitar a otras personas afines a unirse y compartir información. Muchas herramientas son de fácil y público acceso. Pero la mayoría de las personas que dirigen estos sindicatos no tienen conocimientos de informática. Pueden usar indebidamente estas plataformas y cometer delitos. ¿No sabías que la pornografía infantil es un delito? Al principio no lo sabía. Pensaba que era un nuevo tipo de porno. Me enteré más tarde. Wawan, administrador del grupo pedófilo Loli Candy. Cuando me enteré que era un delito quise abandonar el grupo. Justo cuando quería dejarlo me detuvieron. La razón de la vida los días, una vez que envío a mis hijos al colegio, y después, y cuando mi marido se va a trabajar. Rizrona Talenta, Simorán Kir, denunciante. Rizrona es miembro del grupo de Facebook FonFon, Centilisius, formada por otras madres, amas de casa. Los miembros suelen compartir historias y consejos entre sí. Alguien mencionó en SeaWorld.com un grupo llamado Loli Candy. Lo compartí en FanFan, Centilisius. Les dije que había un grupo llamado Loli Candy, que se interesaba por los niños. Mis amigas no lo creyeron al principio. Pensaban que era demasiado paranoica y que difundía bulos. Hay muchas noticias falsas en Indonesia. Seaalendra Persada, editor de Tempo.co Nuestro equipo que comprueba los datos tiene que verificar cinco veces al día si una noticia es real o no. En un mes podrían ser 150 millones. Eso es enorme. Cuatro de nosotros nos unimos al grupo Loli Candy para ver si era real o no. Me impactó ver que el grupo contaba con miles de miembros. Había fotos de niños desnudos. Compartían fotos de niños entre nueve meses y diez años. Lo chocante es que no solo les interesaban los niños de su barrio. También sacaban fotos de las cuentas de redes sociales de otras personas. Y hacían comentarios de carácter sexual. Un tema que vi fue cómo evitar el sangrado al violar a niñas menores de edad. Cómo evitar que los niños se lo contaran a sus padres. Yo solía publicar fotos de mis hijos en mis redes sociales. Pero desde este incidente de pedofilia he dejado de hacerlo. Restrinjo la visibilidad de las fotos para que solo las puedan ver los miembros de mi familia. Recopilamos capturas de pantalla, fotos de niños, de sus víctimas. Nos sentimos aliviados y agradecidos de que la policía nos tomara en serio. También había otra regla chocante en el grupo. Tenían que demostrar que las fotos y videos que compartían eran contenido original. Danny Arayanda, subjefe de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Regional de Yakarta. Tidey es uno de los administradores del grupo de Loli Candy. Había demostrado que compartiendo fotos y videos originales se podía obtener gran popularidad en el grupo. Centro de Informática Estratégica y Operaciones Tácticas La participación en el grupo no se limita a compartir contenidos, a interacciones, intercambios. Debes demostrar que eres activo en el grupo. Tienen que adjuntar la ubicación donde se tomó la foto para convencer a la gente de que es auténtica. Tienen una regla. Los miembros siempre debían demostrar que los contenidos que compartían eran originales, indicando la fecha o el nombre de la persona a la que querían enviárselo. Así se demostraba que eran ellos quienes realmente habían grabado el video y no lo habían sacado de otras redes sociales. Facebook es muy riguroso en el filtrado de publicaciones. Por eso utilizan ciertos códigos. Por ejemplo, usaron el término CP en vez de Child Porn, que es un término vulgar. Lo prohibieron porque Facebook lo prohibiría automáticamente. Es mejor censurar tu contenido si quieres publicar algo muy vulgar, como censurar los pezones o las partes íntimas con otro color o emoticons. Tampoco puedes compartir enlaces azules. Cuando publicas un enlace, éste se vuelve azul automáticamente, cuando está activo. Instruyeron a los miembros para que incluyeran un espacio adicional entre los caracteres del enlace. Y eso impediría que el enlace se volviera azul. Tomemos un ejemplo de la URL. Doctora Magda Shelley, experta en ciberseguridad. Si esa URL contiene una palabra clave, será detectada por el software. Pero si está acortada, las palabras clave no figuran en la URL. Y es posible que el software no las detecte. Hoy en día, el motor de búsqueda y la información indexada por él representan solo el 5% del total de Internet. Por tanto, después tenemos lo que llamamos la web profunda y la web oscura. La Dark Web es una parte oculta de Internet. Ali Faseli, especialista en investigación forense digital. Es obvio que deben tener una plataforma en las redes sociales porque necesitan informar a otros miembros de la información disponible en la web oscura. ¿Cuántos años tiene ella? Fantástica. ¿Tienes más? Almacenaban las fotos o videos no censurados en sitios especiales. Los miembros interesados en ver la versión completa se ponían en contacto con el administrador que les proporcionaba el enlace. El número de miembros creció tan rápido porque los sitios creados por Wawan y otros que almacenaban videos sin censura tienen un firewall de baja seguridad. No era necesario hacer repetidos clics en el servidor para llegar al dominio. Basta con tres clics para ir a la página principal. En el marco de su investigación, la policía indonesia se filtró para intentar acceder al grupo de Facebook, Loli Candy. Era un reto y nos dimos cuenta de que no podíamos permanecer encubiertos mucho tiempo porque no habríamos podido compartir los videos o fotos que exigían los miembros. Por eso, mientras los cuatro administradores nos autorizaban como miembros, preparábamos excusas para ganar tiempo y a la vez buscábamos información sobre los autores. Recurrimos a la ayuda de Facebook para que nos proporcionara información. Comprobamos si las cuentas eran reales o anónimas, pero entonces descubrimos que habían publicado sus verdaderos números de teléfono móvil. Gracias a los números de teléfono, la policía pudo identificar las cuentas reales. Así pudieron localizar a los sospechosos y seguir las pistas. Wawan publicó una foto de una niña de cinco años en el grupo Loli Candy en Facebook. Wawan fotografió a su vecina, fotografió a una niña pequeña y compartió la imagen en el grupo. Eso permitió a la policía localizarlo porque en la foto se veía una motocicleta con matrícula. Decidimos formar un equipo y dividirnos en cuatro para detenerlos juntos. Fue un auténtico reto para nosotros. Marzo de 2017. Misión Briefing. Recientemente hemos conseguido identificar a los cuatro sujetos involucrados en el caso Loli Candy, a los que detendremos en breve. Los cuatro se encuentran en lugares diferentes. Nos hemos dado cuenta de que tenemos que detenerlos simultáneamente. No podemos hacerlo por separado, porque según nuestros análisis, tienen un acuerdo. Si pasa algo, lo cerrarán todo y perderemos todos los datos que necesitamos. En ese momento habíamos encontrado un vecino que nos dijo que Wawan podría ser en una casa concreta. volvimos a comprobar la foto en su Facebook y nos dimos cuenta de que había un edificio que coincidía con uno de los de la foto. Esa foto nos demostró que había sido tomada desde la casa de Wawan. Tenía una fuerte red en su zona. Alguien le avisó de que se le estaba buscando. Actualizó su estado y publicó. Si de verdad eres mi amigo, sé sincero, no hace falta preguntar. Con esta actualización estábamos seguros de que Wawan estaba en esa casa. Las redes sociales cayeron una vez más en manos irresponsables. Un grupo de Facebook invitó a sus miembros a compartir contenidos pornográficos. La policía detuvo a dos pedófilos y a dos delincuentes por distribuir los vídeos. Uno de ellos era una chica de 17 años. Se creó en septiembre de 2016. Había 7479 miembros. Había otros grupos, además de los de Facebook y WhatsApp. Y habían guardado las fotos en sus móviles. Para los miembros fuera de Indonesia, contactamos con organismos policiales como el FBI. El FBI identificó a miembros de Loli Candy de otros 63 países y compartió los datos con las autoridades locales. Otros 17 sospechosos fueron detenidos en El Salvador, Chile y Guatemala. Recuperamos tres móviles de Wawan y varias unidades USB. Encontramos unos 2,000 archivos, fotos y videos relacionados con la pornografía infantil. Los cuatro administradores de Loli Candy fueron condenados por distribuir contenidos inapropiados en virtud de la ley de información y transacciones electrónicas. Debido al tiempo transcurrido entre el presunto delito y el proceso, Wawan no pudo ser acusado de abusos sexuales a menores. Facebook ha eliminado el grupo Loli Candy. Pero otros grupos siguen creciendo, muchos de ellos formados por antiguos miembros de Loli Candy. En 2018, la policía indonesia desmontó un nuevo grupo de Loli Candy en Facebook. 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 Loli Candy en Facebook.